Pa' cantar la chamarrita, música y danza de amor Dijeron que estabas enferma, pero un viejo te curó Con yuyitos entre riano, guitarra, voz y acordeón Chamarrita, chamarrita, noviecita de mi voz Música del pago mío, siempre seré tu cantor Cuando Dios me dio la vida, y luego de nueve lunas Ya andaba la chamarrita, amacándome en la cuna Música del pago mío, siempre seré tu cantor Música del pago mío, siempre seré tu cantor Si una vez alcé la mano, para gritar un adiós Te juro sonar querido, te llevé mi corazón Música del pago mío, siempre seré tu cantor Pueblo mío, de entre ríos, cielo azul de mi niñez Música del pago mío, siempre seré tu cantor 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 Recuerdo al querido viejo, en la cuadra trabajando Y un puñadito de harina, se le hacía el pan en las manos Música del pago mío, siempre seré tu cantor 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 Nunca me fui, no creas que vuelva ahora, porque yo nunca me fui.